¡Súbale, súbale! ¡Hay lugares! ¡Siguiente parada! ¡Colonia Mártires de los Mares! ¡Mártires de los Mares! ¡Directo, directo, directo, directo! ¡Disculpe, joven Tizoc! ¡Disculpe, joven Tizoc! De casualidad pasa por el fraccionamiento. ¿Pastos marinos? ¡Sí, guarita color de llanta! ¡Súbale, súbale! ¡Que la dejamos cerca! ¡Muchas gracias! ¡Ela! ¿Pero para qué vas al fraccionamiento pastos marinos? ¡Qué nombre tan raro! ¡Tizoc! Este es el nombre de uno de los fraccionamientos más bonitos de las costas de todo el mundo y de México. Bueno, en realidad son las praderas más hermosas. ¡Cuéntanos más, Ela! ¡Jefa, jefa, nomás rapidito, por favor! ¡Ay, Cuetla maleducada! No seas maleducado, Cuetlas. Yo le ayudo, jefecita. Venga, por aquí. Siéntese en este asiento especial para sapos de la tercera edad. Muy bien, Tizoc. Cuetlas, debes de tratar mejor a los usuarios. Perdón, es que no me quería perder ni una palabra de lo que nos ibas a contar sobre los pastos marinos. Ok, ok. Les decía que los pastos marinos son plantas con flores, como las plantas de la superficie. Florecen, son polinizadas y dispersan sus semillas, pero totalmente sumergidas en agua. ¡Je, je, je! ¡Ay, calacas, Ela! ¡Qué interesante! Estos pastos, que no son pastos, solo les dicen así por su parecido a los que tenemos en tierra. Se encuentran en todas las costas del mundo, menos en los polos. ¡Órale, zapita! Usted sí que sabe, pero ya sabemos que son bonitos y que son plantas con flor que viven en las costas mexicanas, pero... ¿para qué son importantes? Muy buena pregunta, Cuetlas. Pues simplemente que a animales como los manatíes, las tortugas, entre muchas otras especies, les dan de comer. ¡Ah! Ahora voy entendiendo. Y seguramente a los humanitos también les han de ayudar mucho, ¿eh? Así es, pequeño ajolote. Los pastos marinos son muy buenos. ¡Mmm, mhm! Ayudan como criateros y dan refugio a crías y jóvenes de especies que los humanos consumen como... como el camarón, las jaibas, ostras... ¡Órale! ...entre otras más. Y seguramente ayudan como muchas plantas acuáticas en la filtración del agua. Así es, Cuetlas. Pero tú pon atención al volante y ponte el cinturón de seguridad. ¡Oh, oh, oh! Eh, 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 es verdad. Eh, ante todo la seguridad. Y si es posible, hay que echarle también una afinadita al microbús. No te preocupes, Viscocito, que los pastos son excelentes secuestradores de dióxido de carbono. Así es. Pero no quiere decir que por eso no vas a ayudar un poco y dejarás de contaminar. Ya que la deforestación y la pérdida de praderas de pastos marinos en el mundo es alarmante. Camarón Pelao, ¿tú quieres, Camarón Pelao? ¡Con pastos marinos te doy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué desafinado, Cuetlas! Recuerda que la conservación del pasto marino ayuda a la mitigación del cambio climático. ¡Usa detergentes y jabones biodegradables y libres de fosfatos! ¡Ahora sí! ¡Ya llegamos! ¡Mártires de los mares! A dos calles está el fraccionamiento Pastos Marinos-Ela. Con ocho calles con los nombres de las especies de pastos marinos mexicanos. ¡Ja, ja, ja, ja! Detrás las huellas de la naturaleza reportaron... El alelo de Erma. Tizo que la jolote. Doña Gema la chapita enamorada. Y Cuatlas el chafirete del amor. Radio Boab. Lobo Radio. Y Radio Roxito. Dejando huella al natural. La edición del magnate de la pradera. El pasto del amor. Luis Diego Peralta. ¡Fuera ahí está! ¡Yuhuu!